hola que tal amigos de noticias como están todos ustedes amigos hoy se está dando el velorio del cantante rapero neto rey no estamos hablando del día de hoy lunes 19 de diciembre de este año 22 mañana se sabe martes 20 amigos se va a dar el funeral en ciudad de méxico a las 2 pm hora local de méxico amigos para lo que puedan asistir y darle el último adiós amigos igualmente se confirmaba que podría ser el nuevo león amigos porque ahí fue originario pero se confirman fuentes que podría ser en ciudad de méxico entonces amigos los detalles como repito puede ser el nuevo león o ciudad de méxico los dos lugares donde se podría dar el funeral sabemos que falleció a los 40 años se sabe que la escena del rap mexicano está de luto por la muerte de ernesto arizape gonzález mejor conocido como neto reino quien falleció a los 40 años por un maldito cáncer que acaba con la gente amigos de cáncer estamos hablando que acaba con la gente que está completamente entera personas que están libres de salud de muchas cosas que pueden vivir más adelante pueden llegar a viejo y todo pero este cáncer amigo noticia sabemos que ataca ataca a como estés ataca y te mata amigos es un cáncer que está dando fuerte a varias personas más adelante le vamos a estar actualizando más información al respecto yo soy entérate con victor nosotros nos vemos hasta en el próximo vídeo